Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, Yas, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? No, aquí trabajando. Ah, sí, claro, trabajando. ¿En serio? ¿Trabajando? Ah, bueno, sí, porque Katy me comentó que tenías una tienda virtual. ¿Cómo vas con eso? No, estoy feliz. Mira, estoy despreciando productos por toda Colombia. Es más, me llaman de Ginebra Valle y entrego y me pagan contra entrega. ¿Ah, en serio? Sí, es. Súper bien. Lástima que yo no tengo productos, yo quisiera vender. No, 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 Yas, es que tú no tienes que tener productos. Es más, tú puedes vender mis productos y los de otros proveedores. Es muy fácil, mira, tú los tomas de la bodega de productos de vendedor, los arrastras a tu tienda y empiezas a comisionar. A ver, espérate un momento. Entonces, solamente es descargar la app, creo, la tienda virtual. Tomo los productos desde la bodega, los vendo y a partir de ese momento me llega a comisión. Así es, sin tener productos. Mira, te muestro. Acá está la aplicación, la vas a tomar, los trasladas, ¿sí? Y haces la venta efectiva. ¡Ay, súper, yo quiero!